Feliz año 2017, o 1424 si eres de la República Popular de Bangladesh, o 4715 si eres de China, o 5777 si eres judío, o 7525 si le preguntas a Constantino, o 12017 si le preguntas a Kirchkishkat. Ninguno de estos años tiene sentido cuando lo piensas, ya que la Tierra tiene aproximadamente 4.54 miles de millones de años, y el Homo Sapiens alrededor de 140 a 200 mil años. ¿Qué está pasando? ¿Quién de ellos está bien? ¿Y por qué tenemos tantas discrepancias? Todos hasta cierto punto están bien, ya que cada cultura, cada civilización, e inclusive cada país, tiene sus propias creencias religiosas y referencias históricas de cuándo y dónde sucedieron eventos importantes. Estos eventos significativos son tomados en cuenta y se establecen como un principio para crear su línea del tiempo. Estos eventos eran registrados en su calendario. Antiguas sociedades comúnmente utilizaban la luna y el sol para llevar el orden de sus calendarios, los cuales ahora catalogamos como lunares, que toman en cuenta la fase de la luna, solares, que toman en cuenta la posición de la Tierra en su revolución en torno al sol, y lunisolares, que toman en cuenta tanto la ubicación de la Tierra en torno al sol y las fases de la luna. Así que, todo depende de la referencia cultural de donde vives. Por esta misma razón, tenemos discrepancias y diferentes calendarios en el mundo, con referencias históricas que se cruzan entre ellas en tiempos distintos. Esto hace muy difícil establecer una línea del tiempo general para el mundo, ya que no tenemos un punto común del cual partir, ya como descubrimos más de nuestro pasado, se hace menos sencillo establecer cuándo pasaron las cosas y el orden de qué pasó antes y qué pasó después. Por esta razón, es difícil establecer un año con el cual todos estemos de acuerdo. Pero no se preocupen, la mayoría del mundo actual utiliza el calendario gregoriano con referencia a la era cristiana. El origen de la escala pasó a ser el nacimiento de Cristo. Formalmente se le conoce como la era común. Este término es más usado debido a su neutralidad libre de matiz religioso. Esta era empezó en el año 1, ya que cuando empieza la cuenta de la era cristiana, no existía el concepto matemático del cero. El calendario vino a sustituir en 1582 al calendario juliano. Este nuevo calendario solucionaba el problema que planteaba el hecho de que el año juliano tenía un error de 11 minutos y 14 segundos de más que el año solar, lo cual resultaba en una discrepancia para medir las estaciones del año. Los primeros países en adoptar el calendario actual fueron España, Italia y Portugal. Sin embargo, Gran Bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752. Así que, ¿en qué año te encuentras tú en este momento? ¿Y cuál es tu propósito que tienes para cumplir? Aquí en Mind Machine TV vivimos en el año 2017 de la era común. Y nos hemos propuesto mejorar la calidad del canal, producir 24 episodios de Cogniverso y llegar a los 5.000 suscriptores. Para esta última parte, ocupamos de tu ayuda. Y como siempre, hasta la próxima.